Voy a cantar un corrido Para Jacinto García Dijo que iba a superarse Muchos no se lo creían Él conoció la pobreza Pero le cambió la vida En tierras de Guanajuato Ahí lo vieron hacer En esas tierras hermosas También lo vieron crecer Pero en Estados Unidos Él se logró establecer Se encarga de varios ranchos Allá en el Valle Imperial A mucha gente da calé Tiene mucho personal Es persona responsable Si se trata de mandar Se cruzaba de mojado Arriesgaba hasta su vida Sufriendo hambre y calor Caminaba varios días Quería salir adelante Para ayudar su familia Todos esos malos ratos Quedaron en el pasado Viven Estados Unidos Y el jale no le ha faltado Es persona de confianza Eso ya está comprobado Eso ya está comprobado Él no vive en la ciudad Le gusta vivir tranquilo Vive en un rancho apartado Con su esposa y con sus hijos Saludos pa' Guanajuato Para todos sus amigos No se me olvidó el güey